de las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, nos da muchísimo gusto saludarles hoy en horario especial a partir de este momento y hasta las 8.15 de la noche, la más completa información aquí a través de las noticias, a través de Televisa Monterrey. Iniciamos, estos son los titulares en esta noche de martes 7 de julio de 2015. Busca la Interpol a exfuncionarios del gobierno del Distrito Federal por irregularidades en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard no es investigado. Demanda la organización Mexicanos Primero a Rubén Núñez, el líder de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, denuncian que cobra sin cumplir la ley al no asistir a su centro de trabajo. Las víctimas del incendio en el asilo de ancianos de Mexicali no han sido reclamadas. Los cuerpos ahí permanecen en el anfiteatro. Podrían ir a la fosa común. Hoy se confirmó la muerte de una persona, más ya son 18 las víctimas. A 10 años de los atentados terroristas en Londres, rinden homenaje a las víctimas de aquellos atentados. Hoy esta ceremonia que se llevó a cabo en Inglaterra. No hay cambios en la situación de Grecia. El primer ministro no presenta nuevas acciones. El tema fue discutido también entre Barack Obama, Alexis Tsipras y Ángela Merkel. Exhorta el Papa Francisco a evangelizar. Afirma que la fe es revolucionaria. Hoy ofició su segunda y última misa multitudinaria en Ecuador. Ya lo esperan en Paraguay. Oye la información deportiva con Ernesto Herrera. El africano Uche aún no hace fútbol y no verá acción en el duelo de preparación que tendrá Tigres ante Dorado de Sinaloa. Información de los espectáculos con Amad Cantú. Taylor Swift sigue haciendo historia. Ahora impuso un nuevo récord.